Un fantasma en el jardín Solo es la ropa tendida ¡Ah! ¡Que no es un fantasma! Una sombra atrás de ti ¡Uy, qué miedo! Una rama que se agita ¡Ah! ¡Que no es un fantasma! Todos los fantasmas en realidad son otras cosas ¡Muy bien! Todos los fantasmas en realidad son otras cosas ¡Muy bien, Sara! Venga, esto es para Luis Esto es para Luis ¡Esto es para Alicia! ¡Coger amarillos, Sara! ¡Que es para ti! ¡Muy bien! ¡Mira, Mati! ¡El rojo para ti! ¡Pablo! ¡Bravo! ¿Y nos lo ponemos todos? Así ¡Yo quiero losa! ¿Y este? ¡Yo quiero losa! ¡Venga, nos lo ponemos! ¡Uuuh! 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 ¡Un fant... ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Un fantasma en el jardín! ¡Uuuh! 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 ¡No es la ropa tendida! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Una sombra atrás de ti! ¡Ahhh! 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 ¡Una rama que se agita! ¡Ahhh! ¡Ah, bueno! ¡Todos los fantasmas en realidad son otras cosas! ¡Uuuh! Así, cogemos con las dos manos Todos los fantasmas En realidad son otras cosas